Creo que Sevilla necesita mucha atención, mucha inversión y mucha preocupación por parte de la Junta de Andalucía que no está recibiendo. Te lo hablo del sector aeronáutico, pero te puedo hablar del sector de la atención primaria, te puedo hablar de planes de empleo y te puedo hablar de que al final se han presentado los presupuestos de la Junta de Andalucía para toda la comunidad y los que hay en Sevilla o los que se han planteado en Sevilla son absolutamente decepcionantes porque además la única partida presupuestaria que se le puede sacar un poco de punta dentro de los presupuestos que van a venir en este caso a Sevilla son aquellas que dependen del gobierno central y son aquellas que dependen de los fondos europeos, con lo cual no es un problema de feeling personal, es un problema de que yo considero que la política es útil y que evidentemente tiene que haber unos compromisos con Sevilla que no se están cumpliendo en estos momentos.